Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Vanessa Claudio y Ricardo Cazares quedan fuera de nueva alineación de Venga la Alegría. Entre las rivalidades más antiguas y grandes que existen en México figura la de las televisoras Televisa y TV Azteca, pero con la popularidad del Internet y el vasto contenido que ofrece ambas empresas, se deben esforzar el doble para conservar a sus televidentes. Ante el creciente uso de la red entre las personas, Televisa y TV Azteca realizan múltiples cambios, como agregar a productores, actores y presentadores de la competencia o nuevos prospectos, además de que en sus programas más populares hay constantes movimientos. A través de las redes sociales, los programas anuncian diversas cuestiones a sus fans, como las nuevas secciones, invitados especiales y, por supuesto, quienes estarán a cargo de dichos matutinos. Recientemente, en la cuenta de Venga la Alegría en Instagram, se publicó una fotografía que reveló quién será la sustituta de Ingrid Coronado, y un extra que se agregará para también estar al frente a partir del 2 de enero de 2019 a Ned Kuburu y Brando Peniche. En la imagen también aparecen Patricio Borghetti, Sergio Sepúlveda y Tania Rincon, pero no Ricardo Cazares ni Vanessa Claudio, lo que llamó la atención de los internautas, quienes comenzaron a cuestionar su salida sin obtener respuesta alguna. Con dichos cambios, se demuestra que los contenidos con mayor popularidad entre los televidentes de ambas empresas son, sin duda, los matutinos hoy y venga la alegría, que además tienen bastante tiempo al aire, por lo que son los que más cambios sufren para tener a su público contento. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!